Ahora sí, nos vamos a la década del 60. Hay mucha gente que mira el resumen semanal, que se debe acordar, que tienen mente. Si yo les digo a todos ustedes, los Cumbian Boys. ¿De qué se trata? Acá está la nota. Vamos a hablar de los Cumbian Boys. A ver, ¿en qué año arrancaron? ¿Cómo se forma la banda? ¿Cómo empezaron, Osvaldo? Bueno, nosotros éramos todos vecinos, todos vecinos. Entonces empezamos como aprendiendo acordeón uno, aprendiendo acordeón otro. Y así se hizo que todos, éramos cuatro o cinco del barrio que todos tocaban el acordeón, ¿cierto? Y bueno, de ahí empezamos a hacer algunos cumpleaños, alguna fiesta de 15. Ya íbamos dejando algunos de los acordeones y cambiando de instrumento, porque tres o cuatro acordeones juntas no servía. O sea que de ahí empezamos más o menos como en broma y terminamos como en serio, terminamos en serio formando un conjunto. Fue una de las primeras actuaciones más importantes, la hicimos acá en el Salón con Mospolita, con el cuarteto Leo, y después otra orquesta que no me acuerdo, Vilmarra, Leo, también algo así que venía. Y nosotros, que fue el debut en el Salón con Mospolita. Fue un baile de día de semana, jueves, viernes, me acuerdo exactamente, que se llenó, que nadie esperaba tanta, tanta gente. El salón se llenó de gente. Bueno, por supuesto que al ver tanta gente, ya uno... El cosquillero era otro. El cosquillero era distinto, ¿no es cierto? Pero salió todo bien. Y ya de ahí empezamos ya, creo que vino la inauguración del Salón del Club Huracán, fuimos uno de los primeros conjuntos que pisamos el escenario, por suerte. Y siguió ya, ya seguimos de ahí para adelante andando de baile tras baile. Ahí, Ovaldo comentaba, ¿no? El día que pisaron el escenario, cómo arrancaron. Pero bueno, ¿cuándo fue el día? ¿Cuándo fue el año que se empezó el grupo? ¿Quién fue el de la idea de armar el grupo, Ricardo? Bueno, ahí con él empezamos y empezamos con los cumpleaños de 15, los casamientos, que en esa época había mucho. La gente se casaba. Se casaba, no es como ahora, ¿viste? Pero bueno, así fue el asunto. Y el tema de la noche que debutamos acá en Ecopolita, temblaba, temblaba todo, todo el mundo. Calcula, subimos arriba del escenario que nunca habíamos subido. Y ver el salón lleno no era fácil. Yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Pensé. ¿Y eso en qué año fue? En el año 64, 65, sí, por ahí. ¿Y los integrantes del grupo? Vamos a nombrarlo a todos, que son una banda, pero banda, banda. Los integrantes, Víctor Mosca, Oswaldo Caruzzi, René Caruzzi, Teche Arana, que era cantante, y bueno, y yo. No, éramos cinco. ¿Y siempre con el género de la cumbia, algún melódico? Cumbia, la mayoría, el 80, el 90 por ciento. Y después melódico, los temas de esa época también estaban los temas de los iracundos, y los guabacos, de Sandro, digo. De Sandro. Ahí está el hincapié en esa pregunta. Porque estuvieron al lado de Sandro, y estuvieron al lado de muchos grandes también, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí, con Sandro tuvimos una historia, un tema que él también lo sabe, acá en Atlético, fue que vino Sandro en la pista, ahí donde está la canchita de fútbol 5 ahora, ahí había un patio, digamos, grande, y el escenario estaba atrás de la casa ahí de Garelo, de Negro Garelo, ahí estaba el escenario. Y vino Sandro, y con los equipos que ellos tenían, en esa época acá la tensión de la corriente no era muy fuerte, y la verdad que no podían actuar. Entonces tuvimos que prestarle parte del equipo nuestro, para que podria cantar, porque teníamos equipo de batería nosotros. Era una batería de 6, una batería de 12, el equipo que había en esa época. Así que así fue más o menos lo que empezamos. También fueron terreneros de otras bandas importantes. Sí, tuvimos una corta, por ejemplo, con los Juegos Banco, tuvimos con Palito Ortega, con muchos artistas que lo podíamos apreciar de cerca, porque nosotros ya quedábamos cerca del escenario, sobre el escenario, por ahí se... Sí, Ovaldo hablábamos en la semana cuando armábamos la nota, ¿no? Me dijiste que arrancaron el Comopolita, y de ahí, que eran viernes, sábado, domingo, los shows, ¿cuánto hicieron? Sí, yo pienso que en contrato nomás debo tener ahí como 200, 300 contratos. Pienso que más de 300 actuaciones seguros, como mínimo. Hemos llegado acá de Colón, Ferrer, de la provincia de Buenos Aires, estuvimos, por ejemplo, por el lado de Los Urgentes, Caminaldado, toda la provincia de Córdoba, buscando como para la provincia de Córdoba. La costanera de Cruzal, la costanera de Verán. Cruzal está ahí, fuimos varios años, porque ya no nos contrataban el verano para que vayamos nosotros. ¿Y ustedes iban más allá del amor de la música que tenían, por la banda, por salir o por el dinero también era bueno? Era bueno también, sí, sí, ya era bueno también. Y ya era algo que lo habíamos tomado como un trabajo y que lo habíamos tomado en serio. Tenía su cansancio, sus horas, cosas buenas, y su cansancio también, porque había noches que eran dos o tres noches, como te contaba, la movilidad era un poco lerda, porque no había los autos que hay hoy, pero era, lo habíamos tomado muy en serio, siempre se ha cumplido, cumplimos muy bien con los contratos, siempre se trataba de hacer las cosas bien, viste. ¿Ensayaban, querían, ensayaban, el apoyo de la familia también era importante? El apoyo de la familia, total, seguro, era lo principal. Y después empezamos ensayando en el campo, un martes y un jueves, casi siempre. Y, bueno, en esa época, una noche en una casa de uno, en la casa de otro. Y después, los últimos años, porque ya teníamos también equipo eléctrico, y entonces trajimos todos los instrumentos ahí en la esquina, ahí frente a la 222, que era el Teatro La Perla, dejamos todos los instrumentos ahí, toda la semana, no dejaban, en el escenario, así que dejamos todo ahí, y practicamos ahí en la, ensayamos ahí en el ensayo de La Perla. Antes, Waldo, cuando charlábamos, nos contabas una anécdota, ¿te acordás? Sí, me preguntaste qué recuerdo, tenía más o menos, digo, algo que me quedó, que los pasacalles no eran, no se conocían, nunca había visto un pasacalle, básicamente. Y entrando en Colón, o Ferrer, un lugar de esos, un baile de ahí, que íbamos a actuar esa noche, en la entrada del pueblo había un cartel, un pasacalle grande colgado, que decía, llegan nuevamente los Cumbian Boy. Entonces, es algo como me quedó en el recuerdo eso. ¿Era un famoso aquella zona? Sí, sí, la verdad que sí. Ricardo, bueno, antes hablamos de la plata, haciendo hincapié en el dinero, porque también es importante, porque ustedes trabajaban, iban, se esforzaban, laburaban. ¿Te acordás que compraste con la primera plata que cobraste de los Cumbian Boy? Mirá, el tema de, no me acuerdo que es lo que compramos, pero lo que recaudábamos, siempre teníamos una cuota que pagar de los instrumentos que comprábamos en Rosario. Entonces, la mayoría de veces, lo que se ganaba, íbamos siempre mejorando instrumentos, porque al último teníamos acordeón, se agregó un órgano, y se fueron cambiando cosas, y con la plata que íbamos sacando los fines de semana. Sí, así como la ganamos, la gastábamos, ¿cierto? Era joven en otra época. Sí, la verdad que sí, era en otra época. Quería, te hago un comentario, que me parece que nosotros lo hicimos en esa época, porque hubo un momento que, digamos, viernes, sábado y domingo, actuábamos en todos lados. Y un fin de semana, y habíamos, me acuerdo bien, acá en la pileta de Sporting, un viernes, a la noche. Un sábado, nos fuimos a Colón, Provincia de Buenos Aires. Y el domingo terminamos la costanera de Cruz Alta. Así que era bastante movida. Bueno, yo me quedaría, como le dije anteriormente, hablando toda la tarde, porque seguramente cada vez que seguimos hablando se van a acordar de otras cosas. Pero, para hacer una síntesis, para terminar, Osvaldo, ¿qué significó para vos en tu vida los Cumbian Boys? Fueron años muy, muy, muy lindos, especialmente que había una juventud mía que es inolvidable, que no vendrá más. Y fueron años muy, muy lindos, muchos recuerdos lindos. Y bueno, fue una etapa de la vida muy importante, porque éramos chicos, jóvenes, 15, 16, 17 años, y vivir eso, haciendo lo que a uno le gustaba en ese momento, fue un recuerdo de esto impagable. Así que, muy, muy bueno, muy bueno recuerdo. Te voy a contar una historia que nos hacíamos problema, porque empezaba la época que iba a llegar el servicio militar de cada uno. Claro, obligatorio de cada uno. Bueno, viene que el primero era Techi, que le tocaba el servicio militar, y él estaba al cuidado de su mamá, lo tramitó, se salvó desde el servicio militar. Después me tocaba a mí, saqué el número 024, por número bajo. Le toca a él, saca el número bajo, también, no le tocó, no me acuerdo el número. Bajo como a la altura, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Vino mi primo, saca el número bajo, se salva. Viene Víctor Moja, se salva también por... ¿Todo salvado? Todo salvado desde el servicio militar. Menos mal que por número bajo. Menos mal, exactamente. Qué linda vivencia, ¿no? Y el objetivo del resumen semanal es esto, llevarle a la gente, más de uno se le va a apiantar un lagrimón seguramente el sábado cuando escuchen la nota. Así que, bueno, muy agradecidos, Baldo, Ricardo, ha sido un placer. Y lo que quieran agregar, ahí está. Bueno, en primer lugar, le agradezco mucho a ustedes de haber hecho esta nota. Agradecer a los clubes de acá del pueblo, tanto al Club Huracán, al Club Chabat, a las instituciones escolares, que en aquel momento confiaron en nosotros y que nos dieron la oportunidad de hacer los bailes, de contratar los bailes. Yo, la verdad, que agradezco a ustedes por esta nota, porque no me la esperaba tampoco, así que agradecido por esto acá, por lo que hicieron. Muchísimas gracias, de corazón.